Hola, hola, mi nombre es Abel Azear, cantante y vocal coach Y hoy quería cantar la canción, como yo nadie te amado, de Bon Jovi En una sola toma, sin efectos, sin autotune Solamente utilizando las dinámicas de la voz Y el acercamiento con el micrófono Espero que les guste Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré, lloré Y juré que no iba a perder Traté y traté de negar este amor Tantas veces Hey, baby, si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Tantas noches Tantas noches de intimidad No, 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 no Y, basta itable, no, 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 no. Baby, si mis lágrimas fueron en vado, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado, esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Lloré y lloré y juré que no iba a perderte. Trate y trate de negar este amor tantas veces. Baby, si mis lágrimas fueron en vado, si al final yo te amé demasiado. Como yo, como yo, nadie te ha amado, esta vez la pasión ha ganado, y por eso sigo esperando. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Si como yo, como yo, nadie te ha amado. Si como yo, como yo, nadie te ha amado. Si como yo, nadie te ha amado. Yo, nadie te ha amado. Si como yo, nadie te ha amado. Gracias.